¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí vino para Final Boss y para el canal de Cazador Genológico Y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon en G-Develop Ya saben que con esta serie de videos yo les estoy más o menos mostrando A ver, que yo he tomado el reto de hacer un juego de Pokémon en G-Develop Para los que no sepan de qué va esto, ¿vale? Que no sé cuánto me va a demorar Pero yo mientras voy avanzando, las cosas que voy avanzando las voy a ir mostrando en estos videos Cosa que ustedes también aprenden un poquito Y cosa que también yo voy sabiendo, a ver, o voy aprendiendo más cosas nuevas Y les voy enseñando a ustedes, ustedes en los comentarios me dejan que quieren aprender Y de repente parte de eso lo podemos poner en este juego Y vamos todos juntos armando nuestro videojuego de Pokémon Que va a ser un juego de Pokémon en 2D Como si fuera un juego de la saga principal, más o menos me entienden Es un Pokémon GO, ¿vale? Para los buzzers que están por aquí entrando No mentiras, broma Y va a ser en 2D Y va a ser una región basada en Perú, ¿vale? Por eso es de que hemos puesto este primer personaje Que van a ser 3 personajes, ya les dije Uno de la costa, uno de la sierra y uno de la selva Y pues está nuestro personaje de la selva Que es la parte con la que vamos a comenzar, ¿ok? Entonces, yo lo que he hecho, a ver, para contarles un poquito más Es del personaje, ya le he puesto todos sus frames de animación Y pues he hecho un centro Pokémon Que no va a ser centro Pokémon, sino va a ser Poké Salud ¿Por qué Poké Salud? Pues porque aquí en Perú, para los que no sepan, existe E-Salud Entonces Poké Salud, ¿vale? Y ahí con su loguito y todo Y como es en la selva, pues he intentado hacerle un techo Así como que de techosita Y que mantenga el rojo del juego original Pero bueno, ya saben de que yo no soy un diseñador gráfico experto Así que he hecho lo que he podido Espero que les guste Y bueno, vamos al Dino dos minutos hablando Y no has dicho de qué va a tratar el video de hoy Pues he leído en sus comentarios De que me han preguntado cómo hacer los objetos sólidos Y claro, es algo que hasta ahora en este canal no he explicado Aquí en GDevelop En Construct 2 sí es bastante sencillo Tú simplemente seleccionas el objeto Le pones poner un Behavior Que es un comportamiento Y pues escoges sólido Y ya está, el objeto es sólido Y el personaje no lo puede cruzar Pero en el GDevelop no es así No hay esta opción Porque si tú vas aquí a PokéSalud Al Sprite Y te vas a comportamientos Te vas a dar cuenta Aquí en agregar un comportamiento Que el comportamiento sólido No existe ¿Vale? ¿Por qué no existe Dino? Porque en realidad no es necesario Porque ellos tienen una función Ya para hacer el objeto sólido Pero no es tan simple como el Behavior de Construct ¿Vale? Para eso hay que poner un evento Hay que hacer un evento En el cual le digamos al juego De que este objeto es sólido Aprovecho en decir de que No sé cuándo ha saltado esta actualización Yo recién lo he actualizado Y buscando Tratando de buscar cómo hacer zoom A estas letras Lo he encontrado para los que no sepan A ver Van a Archivo Preferencias Y aquí en Preferencias Esto estaba desactivado Que dice Display Assignment Operate No, no, no Esto no es Esto no es Es esto de aquí Usar el nuevo editor de acción Condición ¿Vale? Yo lo he activado Esto estaba desactivado Pero ustedes activenlo Porque hay una nueva forma O G-Develop Nos ha puesto una nueva forma De cómo colocar los eventos ¿Vale? Para que más o menos se den O vean la diferencia ¿Vale? Yo lo voy a desactivar Ahí está Esto es como lo hemos estado poniendo Poníamos agregar una condición O una acción Sea cual sea el caso Y nos salían todos los grupos aquí Todos los tipos de acciones Y condiciones Entonces íbamos entrando Y si es que había alguno Que era respecto A un objeto en particular ¿No? Por ejemplo Si yo quiero Cambiarle la animación Al personaje Entonces lo que hacía Era poner No, no Ah, bueno Es que estoy en condición ¿Vale? Escogía la condición Y escogía después El objeto Lo que ha hecho G-Develop Es cambiar Totalmente esto Y ahora Si yo voy a Preferencias A ver Voy a activar La nueva función Entonces yo me voy a Condición Y ahora yo parto Desde el objeto ¿Vale? Si es alguna condición Que no tiene nada que ver Con ningún objeto Me voy a otras condiciones Y aparece pues lo que yo tenía Antes Pero ahora con estos objetos Yo voy primero al objeto Como si fuera nuevamente Construct 2 Y disculpa que estoy haciendo A cada rato la comparación Con Construct 2 Pero es que Es inevitable compararlo ¿Vale? Y escojo primero el objeto Por ejemplo el personaje Y aquí sale todas las cosas Que le pueden pasar al personaje Es mucho más intuitivo A mí me gusta más Y pues bueno Eso es lo que se va a usar A partir de ahora ¿Vale? Entonces ahora sí Dino Ya hablaste 5 minutos Si no has enseñado Logro de este tutorial ¿Vale? Les quiero mostrar Cómo va el juego ¿Vale? Esta es la animación De la chica Esto ya lo vimos Hacia adelante Y ahora le he añadido Hacia la izquierda Derecha Y hacia arriba también ¿Vale? Así que ya tenemos Las animaciones Completas Y bueno Está el Pokésalud Ahora todavía no he programado La puerta Y eso todavía no lo voy a programar Por ahora Pero como ven El personaje puede Atravesar todo Puede atravesar El centro Pokémon Y bueno Las demás casas Y todo lo demás Entonces lo que vamos a hacer Hoy es Este centro Pokémon Ponerlo sólido Para que el personaje Pues no pueda cruzar Por las paredes Que ahí parece que Se está subiendo al techo ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya sabes de que no puedes Ponerle el Behavior Sólido Directamente Pero Si puedes hacer esto ¿Vale? Vamos a entrar A la hoja de eventos Otra vez Y vamos a agregar Vamos a poner Un nuevo evento Primero un nuevo evento vacío Y vamos a agregar Una condición Y una acción La condición va a ser De que esto se active Cuando el personaje Colisiona Con el Pokésalud ¿Vale? O cualquier otro edificio Que tú quieras En este caso es Pokésalud Entonces Cuando El personaje Colisione Con Pokésalud Pokésalud No debería dejarlo cruzar No debería dejarlo cruzar ¿Vale? Esa es la lógica De este evento Entonces vamos a agregar La condición aquí Lógicamente Ahora la condición Va a estar Con el personaje Y aquí en personaje Vamos a A ver Vamos a ver Voy a buscarlo Porque no estoy familiarizado Todavía mucho con esto Ah mira Justo aquí está Colisión Cuando el personaje Entra en colisión Con el Pokésalud Aquí está El que dice Ignorar objetos Que se tocan en sus bordes Pero no Esto lo vamos a dejar así Ok Entonces Cuando el personaje Está en colisión Con Pokésalud Lo que vamos a hacer Es que Tanto Pokésalud Como el personaje Se separen O sea Esto es como si estuvieran A cada rato Chocándose y separándose Chocándose y separándose Pero Como es Muy muy rápido Y es una distancia Muy muy corta Tú lo vas a ver Como si se quedara Estático ahí ¿Vale? Entonces voy a escoger Personaje aquí Y voy a escoger A ver Vamos a ver Si lo encuentro Que por aquí debe estar Lo bueno de esto Es que Ya hay menos De donde escoger Y O si no Ah bueno Acá está O si no Puedes usar el buscador ¿No? Aquí está el buscador Pero Voy a usar esta acción Que dice Separar dos objetos ¿Vale? Vamos a separar los objetos Que Bueno en este caso Ya es uno El personaje que he seleccionado Y el otro va a ser Pokésalud Entonces voy a separar Personaje de Pokésalud Cada vez Que colisionan ¿Vale? Entonces De esa forma Los dos objetos Van a estar separados Y pues la colisión Se va a mantener ahí ¿Cómo funciona esto Dino? Pues vamos a verlo Vamos a darle al play Vamos a ver si esto funciona Todos por favor Cruzando los dedos Ya saben que si no funciona Dejenme una gran F En los comentarios Y como ven Ahí está ¿Vale? Yo lo que estoy haciendo Es poner Mi dedo En la En la tecla De De abajo Ahí está Lo están viendo Y pues no puedo ¿Vale? Igual si es que voy Por abajo Solo cruza Hasta ahí ¿Vale? Ahora Esto de aquí A ver He hecho un pequeño spoiler Aquí porque me he adelantado ¿Vale? Esto no debería Chocar así O sea Debería quedarse Ahí Pero yo lo he hecho Que esté más arriba ¿Por qué? Para darle un poco más De realismo al asunto ¿Vale? ¿Por qué pasa esto? A ver Todo objeto Tiene Una figura Un polígono De colisiones Que denota Lo que va a ser sólido Y lo que no ¿Ok? O lo que se va a considerar O desde donde se va a considerar Que el objeto colisiona con otro Entonces ¿Dónde veo eso Dino? Pues tú entras aquí A tu objeto En este caso es PokéSalud Y yo voy a editar Voy a hacer clic aquí Donde dice Editar casillas Entonces aquí en editar casillas Me aparece ya El polígono de colisiones Voy a alejarlo un poquito Que esto Bueno Como yo ya estaba avanzando El juego Lo he dibujado Así Por defecto ¿Vale? Esto va a ocupar todo O sea Incluso va a ocupar todo 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 el cuadrado ¿Vale? Esto va a ser Por ver A ver Así Y esto más A ver Esto más para abajo Y además vamos Ay Caramas Ahí ¿Vale? A ti te va a parecer Más o menos así Bueno Sin este cachito Que esto también Vamos a jalarlo Ahí Y ya está A ti te va a aparecer Esto como el polígono ¿Vale? Que va a cubrir todo Entonces Si esto cubriera todo Vamos a cerrar esto aquí Espérate un ratito Quiero verificar Si está bien ¿Vale? Si esto cubriera todo Que es lo que te va a aparecer Por defecto Entonces Lo que va a pasar Es de que tú Vas a quedarte Ahí ¿Vale? De ahí no vas a poder subir Entonces Para no Para darle un poco más de realismo Porque claro Las piernas de la chica No tienen que llegar Hasta aquí más o menos Y la cabeza más o menos Hasta aquí Para que ya Se tenga que detener ¿Vale? Entonces por eso Es de que yo lo que he hecho Es este polígono De No, no, no ¿Dónde está? No está aquí Editar casillas Este polígono de colisiones Yo lo que he hecho Es ponerlo más arriba Que incluso Debería ponerlo Un poco más arriba A donde lo he puesto Entonces voy a ponerlo A ver Más o menos Por ahí A la altura Del cartelito ¿No? Ahí ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí Listo, cerrar Y Claro Lógicamente También las plumas Que tiene encima Del sombrero La chica También debería Quitarle El polígono Para que eso Las plumas Puedan traspasar Todo lo que yo quiera ¿Vale? Eso sí También lo vamos a Incluir Entonces ahí Yo ya Aunque ahí está bien ¿No? Ahí está Ahí está genial Entonces ahí Mira yo puedo En teoría estoy cruzando Por el spray Pero es lo que debería pasar Porque como yo tengo una vista Más o menos en diagonal Entonces la cabeza De la chica Normal puede traspasar Pero los pies no Incluso hasta podría Ponerlo un poco más arriba Pero ahí me parece Que ahí está bien Y lógicamente Por aquí sí No puedo Pasar Por aquí sí Como ves Puedo irme por atrás Incluso Podría ser Podría bajarle Y ¿Qué es lo que pasa? O sea Me refiero Bajarle La altura Del polígono Para que la chica Pueda pasar por detrás Del centro Pokémon Más o menos A esta altura ¿Vale? Pero 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 Ahí tengo que aplicar Algunas cosas más avanzadas Que en este caso Es programar De que cuando la chica Este por aquí ¿Qué pasa? Que hay un eje Z Que define Si un objeto Está por encima de otro Entonces Cuando la chica Este a esta altura Su Z Si sea mayor Pero cuando esté Más o menos por aquí Su Z sea menor Para que efectivamente Pueda pasar por detrás ¿Vale? Eso yo lo voy a hacer En privadito ¿Vale? Ya sin grabarlo Porque no es el objetivo De este video El objetivo de este video Era Ya de paso Mostrarte la actualización Del GDevelop Y mostrarte Cómo hacer Este objeto sólido Y también mostrarte Cómo es todo el polígono De colisiones Que espero que se me haya entendido Y tiene muchas más aplicaciones Pero pues Para lo que es este video Está bien Así que Creo que ya He pasado los 10 minutos De video que quería llegar No mentira He explicado todo lo que quería explicar En este tutorial Espero que te haya gustado mucho Ya sabes que Tienes que dejar un gran like En este video Suscribirte al canal Que yo no creo que No estés suscrito Pero si es que no lo estás Si es que aún no te has suscrito Pues dale al botón de suscribirse Que es totalmente gratis Por cierto Para los que han llegado Hasta aquí Estamos muy pronto También a activar Las membresías del canal Ya sé que somos Un canal muy muy pequeño Como para poner Esto de las membresías Pero Vamos a dar Muchas cosas adicionales Por la membresía Los videos van a seguir Siendo gratis Como siempre Pero Por ejemplo Estos sprites Que estamos haciendo aquí Los vamos a poner En formato PNG Para descarga Para todos los miembros Del canal ¿Vale? Y así más cositas Vamos a ir haciendo También habrá Algunos videos extra Exclusivos para Miembros del canal Pero Cuando lo activemos Pues Lo vamos a comentar En todos los videos Para que tú adquieras Tu suscripción Y tengas todos los beneficios Así que nada más gente Déjame también un comentario ¿Qué más quisieras aprender En GDevelop? Ya sabes que lo vamos a hacer Con este juego Así que tiene que ser relacionado A este juego Y nada más gente Conmigo será Hasta el próximo video Adiós Chau Chau